incluye el costo de la tarifa de agua para el año dos mil veintiuno cuando no hay claridad ni del estamento llamado autoridad nacional del agua a los estamentos correspondientes ni de las organizaciones agrarias para informar al productor al agricultor respecto a este tema sensible porque no vaya a ser y más aún no en el afán estimados oyentes de continuar la operatividad de estas organizaciones pues eh se tenga que hacer reajustes probablemente para el próximo año dos mil veintiuno ojo y es corto tiempo yo agradecería si hay directivos que tengan pues que comunicarse informar y vamos a dar esa alternativa esa opción estimados ciudadanos para que lo puedan hacer cómo entienden esto cómo han podido sostenerse durante durante este tiempo cuando no ha habido la cobranza de tarifa de modo regular cómo se han cumplido las planillas estimado es que tenían plata suficiente las organizaciones agrarias si cuando planteamos que el operador principal que es el proyecto especial chinecas que les abastece de agua a los operadores menores que son la junta de usuarios santa irchin casma entre otros y las comisiones de regante porque no llegamos a casma y eso es probablemente una utopía a futuro estimados oyentes cómo se ha sostenido durante este tiempo cómo se ha mantenido la abultada planilla que es un porcentaje realmente clamoroso y eso hay que señalar al productor al agricultor cómo se han sostenido cómo se van a sostener a partir de esto cuando eh entiendo que se había aplicado también cobranzas descentralizadas de la tarifa de agua eh señores ciudadanos amigos oyentes para poder mire usted eh eh lograr recaudar recursos económicos pero hay organizaciones que languidecen comisiones que no cobran directo pero que la están pasando mal y este escenario con paliativos y acciones eh desesperadas han ido desde las organizaciones agrarias a tratar de resolver cuando el escenario de responsabilidad era en las propias comisiones cuando esa parsimonía esa indiferencia de la autoridad local de aguas estimados ciudadanos no ha visto de resolver de descentralizar la cobranza para no exponer al productor al agricultor definitivamente a los el riesgo de venir al banco de la nación y pagar la tarifa de agua y mire usted y eso ha estado sucediendo realmente ha sido un tema muy difícil muy serio controversial pero que lamentablemente nosotros no podíamos estar aquí para exponerlos a usted pero que si en la medida de las posibilidades los hemos expuesto y eso es un problema serio contrario estimados ciudadanos a exponer al productor porque hace poco en cascajal ha habido una evaluación una diríamos examen de prueba rápida a a muchos pobladores del sector rural que incluye agricultores algunos de ellos y realmente ha salido nueve a diez contagiados de cien evaluados en cambio puente que es una población densa de pobladores rurales en este asentamiento humano populoso es estimados oyentes allá en cambio puente de cientos y tanto de cien y tantos evaluados o mejor dicho ha sacado las pruebas rápidas ha resultado cuarenta y un contagiados asintomáticos entre otros y eso es escenario no es alentador y esta tendencia de incrementar al sector rural de los contagiados ponen riesgo y en peligro estimados oyente la parte elemental esencial que la parte productiva yo no sé qué piense usted que cree sí